Rocket Raccoon actúa como el guardián del Cuadrante Keystone, un área del espacio exterior sellado del resto del cosmos por el llamado Muro Galaciano. Rocket es capitán de la nave estelar Raccoon Ruin. Tanto él como su compañero Walrus, una morsa parlante, viene del planeta Halfworld en el Cuadrante Keystone, una colonia abandonada para enfermos mentales donde las mascotas eran genéticamente manipuladas para darle inteligencia a nivel humano y capacidad de desplazarse en dos patas para desenvolverse como custodio de los internos. Rocket era el oficial jefe de seguridad que protegía a la colonia de distintas amenazas. En un momento, Judson Jakes, un topo antropomorfo, intentó robar la biblia de Halfworld, pero sus planes fueron frustrados por Raccoon y Hulk. Luego, Lord Divan secuestró a Lila, amiga de Rocket, y Jakes empezó la guerra de juguetes. Mientras la guerra continuaba, un implacable mercenario con forma de conejo hizo equipo con Rocket, quien finalmente pudo reunirse con Lila. La Raccoon Ruin fue destruida y Judson Jakes con Lord Divan, una criatura tipo reptil, se unieron para matar a Rocket. El mapache y sus amigos curaron a todos los enfermos y tanto Jakes como Divan fueron aparentemente asesinados. Rocket, animales y robot dejaron Halfworld y se fueron al espacio en busca de sus propias aventuras. Un tiempo después, se reveló que Rocket había sido sujeto de pruebas en el planeta del extraño, del cual escapó. Durante la permanencia del escritor Peter David en la serie Hulk, Hulk viajó al espacio y David respondió a un pedido de los lectores que deseaban una reaparición de Rocket, dando a entender que había sido asesinado por unos alienígenas conocidos como Trojans, quienes tenían un adorno en su pared que parecía el pelo de Rocket. Al final de la historia, Rocket es mostrado vivo y sin daño alguno, por lo que se presume que el pelo pertenecía a un mapache común y corriente. Rocket Raccoon es representado como un estratega militar talentoso, que también es astuto, valiente y leal. Adicionalmente, se da a entender que Rocket padece de trastorno obsesivo compulsivo. Rocket posteriormente se une a los nuevos guardianes de la galaxia a la orden de su amigo Star-Lord. Es él quien sugiere adoptar ese nombre luego de haber oído mencionarlo a Mayor Victory. Posteriormente, cuando el equipo estuvo a punto de separarse por la desaparición de Peter Quill, quien fue enviado a la zona negativa por Ronan el Acusador, Rocket mantiene el equipo unido, tomando el liderazgo hasta rescatar a Peter. Este intento de rescate también consistió en tratar de salvar a la Tierra de una invasión alienígena. Es Rocket quien lleva como miembro a Groot, volviéndose muy amigos. Cuando los guardianes intentan detener el creciente conflicto entre los Kree y los Shi'ar en la Guerra de Reyes, Rocket decide conducir al equipo que hará contacto con el bando Shi'ar. Sin embargo, no son capaces de teletransportarse a la nave insignia del Emperador Vulcan y son rescatados por los Starjammers y su viejo amigo Cha'ath. Posteriormente, logran reinstaurar a la legítima reina de los Shi'ar en el trono, pero una vez que parten es asesinada para horror de Rocket. Después del desbande de los guardianes, Rocket Raccoon toma un trabajo normal en Timely Incorporated. Rocket posee los atributos normales de un mapache de la Tierra, incluyendo agudos sentidos del tacto, olfato, vista y oídos. Es un experto piloto de naves espaciales, además de excelente tirador, que demuestra con dos pistolas láser que carga en su cinturón. Gusta del armamento pesado. Cuando Starlord no está disponible, es capaz de dirigir a los guardianes de la galaxia gracias a sus brillantes dotes de liderazgo y táctica militar. La primera aparición de Rocket es en Marvel Preview número 7 en 1976. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los espero en próximos videos.